Hola, bienvenidos a un nuevo programa de High Studio Social Network. Recuerda que estamos aquí para hacer brillar tu talento. Quien les habla, Rosa Erika Chacín. Dicen que todo aquel que traiciona sus sueños tendrá por bien ganada la vigilia de la actividad. El 3 de marzo de 1971, Blanca y Manuel trajeron al mundo a uno de sus siete hijos. Gerardo es conocido en el mundo de la canción necesaria como Lalo Moreno. Amor, yo no tengo tanto que decir Sino que simplemente aquí estaré Forjando con los años El placer de ser la vida a volver A dos manos contigo Cantautor latinoamericano Esa es la marca que te identifica Cuéntanos cómo lograste esa distinción ante el público que te escucha Bueno, quisiera Agradecer primeramente al Estudio Social Network Por permitirme Poder aparecer en su pantalla Y desde ya mi agradecimiento para ustedes Por esa posibilidad de poder contarles un poquito Sobre esta vida de música Bueno, esa distinción de cantautor y latinoamericano Me parece que es un poco alta Aunque les puedo agradecer mucho Pero sí, es un resumen de Casi 28 años, 30 años En la música latinoamericana Que me he formado A través de ese gran padre Con Feli Primera De esos grandes maestros Como fue Silvio Pablo Miranés Mercedes Sosa Legru Yeco Tanto músico Que a lo largo de este camino He mostrado juntos Creo que son una referencia para mí Y de allí que Nacieron todas estas canciones Que están naciendo todavía Y nacerán De ese mundo De la música latinoamericana De donde extraemos De ese camino De los pueblos De la lucha de los pueblos Esta posibilidad de Cantar y a través de la guitarra Y la poesía Y hacer canciones Estar en este En este universo mágico De poderle cantar a la gente Y poder que escuchen Nuestras canciones Y entonces esa distinción De cantautor latinoamericano No es más que un gesto Del mismo pueblo Decía Martín El único autógrafo digno De un hombre Es el que deja escrito Con sus obras En tu caso Eres cantautor Y tienes grandes piezas escritas Cuéntanos ¿Qué te lleva a escribir De esa manera? Como ustedes dicen De José Martín Que no hay nada más interesante Que dejar algo escrito En su obra Decía José Martín Para citarlo Este Para el soñador La tumba es el cansancio Este Yo creo que Una de las cosas Que me está pasando Ahorita en este tiempo Es que estoy plasmando Este Y haciendo canciones Que De alguna manera Me están llenando La La exigencia Que yo quería Como músico Como cantautor Y Me siento Muy alegre De que le esté gustando A la gente De que Los ejes temáticos De las canciones Vayan saliendo Bastantes Variados Que van De las mismas circunstancias Que vivo O que me ha tocado Volver Que están haciendo Estas canciones Como ustedes dicen Dejando plasmado Dejando escrito Como dijo José Martín Esta pequeña obra Musical ¿Hacia dónde vas Con el desarrollo De tu talento? ¿Cómo te ves En 10 años? Bueno Las metas A largo plazo Como dicen ustedes 10 años Hoy es bastante Larga Las ideas Y los sueltos Pero ahorita Concretamente Estamos Terminando Tres discos Estamos proyectando Un documental Estamos proyectando Varios libros Porque no solo Estamos vinculados En la cancionística Sino también Tenemos otra vertiente Como es La Una estrella Una productora Centroamericana Que trabajaremos Junto con la productora De Venezuela Unir a producciones Y un canto Que es lo que queremos A largo Plazo Proyectar Esta unión De cantores Centroamericanos Con Cuba Con Venezuela Y parte de Argentina Entonces este proyecto Creo que Va a tardar un poco Porque no es fácil Unir tantos cantores Ya en Venezuela Tenemos una comunión Ya prácticamente De 200 A 300 organizaciones Cantores Cantactores Grupos musicales Teatros Que constan De una Larga data En una larga historia Y que estamos Trabajando con Centroamérica Especialmente Guatemala El Salvador Nicaragua Y parte de Cuba Entonces yo creo que Esta extensión De estos proyectos A largo plazo Nos tardará Un 5 8 10 años En poder unificar Esta propuesta Que queremos hacer Para esa gran Comunión de cantautores Latinoamericanos Si escribieras Todo lo que has vivido Hasta ahora En un libro ¿Crees que la gente Quisiera leerlo? Bueno Que hemos vivido Por lo menos Anécdotas De cantar Con Pablo Vilanesco Leo Ingeco En Argentina Con las madres De Plaza de Mayo Ante más de 30 40 mil personas Vuelve de Mayo Vuelve de Plaza Vuelve de Nieve Si pudieras quedarte Toda la vida Con la misma edad ¿Qué edad sería Y por qué? Bueno ¿Con qué edad me quedaría? Es una pregunta Bastante difícil Porque Todas las edades Tienen una Una Hermosas Cosas vividas Tal vez Es una pregunta Que no pudiese contestar Muy bien Pero sí Puedo decir Con la que tengo Ahorita Es donde me siento Un poquito más Inspirado En la canción Me están saliendo Canciones a cada rato Y creo que Y creo que tienen que ver También un poco Con la soledad De estos pueblos Que estoy ahorita Fuera del país Estoy residiendo Aquí en Guatemala Tengo mucho tiempo Tengo mucho tiempo para estar solo Y tengo esa posibilidad De escribir Y hacer música Y hacer música Entonces De viajes De amores Es toda una historia Completa De hijos Que pudiese uno Quedarse con Diferentes edades Pero creo que Me quedo con lo que Me está tocando Vivir Cuéntanos ¿Qué es lo más Bello que has hecho Por amor? Bueno Lo más bonito Por amor Son muchas cosas Pero entre eso Creo que La más importante Que me ha pasado Fue tener amigos Este Fue una gran lucha De mucho tiempo Poder tenerlo Y Para mí Es bueno Mi familia Pero Sobre todo Tener un hijo Creo que Es una de las cosas Que por amor Uno puede ser Muy bonito Además Por supuesto De tocar la guitarra De poder cantar Que son cosas Que si no se hacen Por amor Pues no salen Todo lo que nosotros Hacemos Llevamos muy En sí mismo Lo que es el amor El amor a la canción El amor al país El amor a la pata El amor a la mujer El amor a sus hijos Entonces Todo está hecho Por amor Francisco Víctor Salvatore Y Alejandro El grupo Iben Familia Amistad ¿Qué es El grupo Iben Y qué significa Para Lalo Moreno? Bueno El grupo Iben Para mí De lo cual Soy miembro fundador Quiero decir Que este año Vamos a cumplir Casi 30 Si no son 30 No me acuerdo Esa 30 30 años Y Bueno Es mi escuela ¿No? Ahí me fundé Como Como músico Me fundé Como cantautor Me fundé Como Trobador El grupo Iben Para mí Significa Casi todo El camino Que he hecho Por el mundo Que ha sido Bastante largo Todos los amigos Que he conquistado Por el mundo Todas las canciones Que hemos podido Hacer por el mundo Todas nuestras batallas El grupo Iben Es una escuela De amor Una escuela De lucha Es una escuela De canciones Es una escuela Para la vida Es una escuela Que me haya servido A ser más hombre A madurar A crecer A conocer más A los pueblos El grupo Iben Para mí Es realmente Mi casa En El Peda Lamentablemente Ahorita No estoy con ellos Pero nunca me he separado Este Amorosamente Pronto estaremos juntos En Venezuela Este Sigo siendo parte Del grupo Iben Siempre lo seré He sido Seré Este Para siempre Porque mi compromiso Con el grupo Iben Es para toda la vida Soy Salvatore Grosso Integrante Bajista Pianista Del grupo Iben Arreglista Bueno Y hablar De Lalo Moreno Compañero De hace 30 años De vida musical Iniciamos el grupo Iben En 1989 De ahí Se ha desprendido Una cantidad De proyectos En la cual Hemos desarrollado Juntos Siempre de mano De la canción Siempre de mano De la guitarra Un gran hermano Se le extraña Acá desde la distancia Pero siempre juntos Desarrollando Diferentes proyectos Para nosotros Para Para el grupo Siempre estamos pensando En qué hacer En qué Vamos a hacer Y bueno Un abrazo Lalo Un abrazo Eduardo Te siento alegría Te siento venir Tras la cola larga Del volantín Me siento en su sala Me dejo sentir Siéntelo todo Bueno quisiera Mandarle Un enorme Abrazo A ese gran maestro Y amigo Trobador Humorista Latinoamericano Como es Virulo Lalo amigo Te mando Un saludo Qué bueno Que te están Entrevistando Lo de High Studio Me da muchísimo gusto Siempre tengo Unos recuerdos Muy lindos De ti De La Patana De Venezuela Del grupo Iven Nada Un abrazo Muy grande Y que te vaya Muy bien En la vida Hermano Mira la guitarra A la canción Donde toca ella Pues canto yo Ok Lalo ¿Qué te parece Tener una plataforma Completa Donde puedes tener Todo tu portafolio Organizado Y administrarlo Tú mismo Es decir ¿Qué opinas De High Studio Social Network? Bueno Bueno en estos tiempos Donde las redes Bueno Ya en el mundo Ahorita Hay tantas Posibilidades Que uno tenga La oportunidad De acceder A una red De una plataforma Como la de usted Pues Creo que es Una gran ayuda Para el trabajo Que Que hay que Hacer Conocer Y una de las debilidades Que hemos tenido Nosotros Que De una autocrítica Que me hago Es que no hemos sabido Proyectar nuestro trabajo En las redes Y tener esa posibilidad De una plataforma Como usted De High Studio O una plataforma Personal Pues sería Una maravilla Porque Podemos ya Desde cualquier parte Del mundo Pues hacer llegar Todo nuestro trabajo Musical Nuestro trabajo Cultural Y creo que sería Una nueva forma De proyectar Lo que nosotros queremos Pues entonces Si hay las posibilidades Pues Bienvenida Diana ¿Qué proyecto Tienes en puerta Para este 2019? Bueno Este proyecto 2019 Estoy muy contento Porque Voy a poder Presentar Por primera vez Un disco A A pura guitarra O a dos guitarras Este Son 12 temas Inéditos Míos Que los voy a poner A Antes de su crítica Espero que les guste Es un proyecto Que se va a llamar Los seres libres Una canción Que hice para Una comunidad Comunidades desplazados Aquí en el Petén Todo el mundo Sabemos que Aquí en Guatemala Hay una guerra De 200 mil muertos Y 90 mil desaparecidos Que todavía No se conoce Por el mundo Y creo que Que uno aporte Un granito así Para dar a conocer Lo que pasa De los pueblos Es una responsabilidad De un trabajador Y más de un trabajador Latinoamericano Decir que lo que pasa En nuestro pueblo Entonces Ese proyecto Me tiene bastante Contento Que lo voy a unir Lo voy a unir Con Con un proyecto musical Que está haciendo Mi hermano Víctor Con el grupo Iven en Venezuela Y de allí Juntaremos Las mejores canciones De este disco Con las de Víctor Y haremos ya Un arreglo más grande Según tu experiencia Si esta entrevista La ve alguien Que cree tener El talento Que tienes tú ¿Qué pasos Debes seguir Para convertirse En cantautor? Bueno Este ¿Qué le diría A los jóvenes Que quieren ser cantautores? Primero Que se arriesguen A decir Lo que llevan por dentro Un cantautor O un trovador Y una persona Que también Viene de sus profundidades A decir No solo Sus ideas Lo que sienten Por dentro Sino Las cosas Que pasan afuera Cosas foráneas Hablaba Con los amigos Que Para el siglo XIII Se nacieron los juglares O trovadores Trovades a ser versos Entonces Los juglares Eran cantores Sociales Que bueno Para aquel tiempo Hacían críticas A favor En contra De lo que Vivían Esas sociedades Yo pienso Que un trovador O un cantautor Tiene que no tener El miedo Al riesgo De lo que puedan Decir sus canciones Es tomar Posición firme Ante la crítica Ante lo que Le puedan decir Pero Un trovador Este De alguna manera Tiene que ser Tiene que ser Un representante Genuino De la sociedad De su pueblo Y eso a veces Cuesta riesgo En la vida Como pasó Con muchos Tronadores Que han muerto Como decir Víctor Hara Ese gran maestro Chileno Por nombrar Otros muchos Anónimos Que han quedado En el camino Por eso Que un trovador Necesita una guitarra Por supuesto Desde HiStudio Te damos las gracias Por permitirnos Esta entrevista Sabemos Que ya tienes Tu perfil En HiStudio Punto es Slash Lalo Moreno Desde allí Pueden contactarte Pero Sabemos Que tienes Otros medios Digitales Por los cuales Las personas Pueden hacer Contacto contigo Dinos Cuáles son Bueno En las páginas Digitales Donde me pueden Conseguir En la plataforma Bajajal Estudio Es Lalo Moreno Por Instagram Arroba Lalo Moreno 275 Mi Facebook Es Lalo Moreno La otra página Es Grupo Iven De Venezuela Por allí Me pueden Conseguir Realmente Muchas gracias De nuevo A Bajajal Estudio Social Newell Por hacerme Esta estrellita Maravillosa Puedo compartir Con ustedes Un rato Un rato Y contar De alguna manera Mi historia Hemos llegado Al final De nuestra entrevista Recuerda Darle me gusta Comparte Y suscríbete A nuestro canal Para que puedas Estar pendiente De las nuevas Entrevistas Que tenemos Para ti Recuerda Que hacemos Brillar tu talento Si conoces A alguien Que tiene Un talento Maravilloso Y quieres Que lo entrevistemos Escríbenos A talentos Arroba Highstudio Punto es Y personalmente Te responderemos Todo ha nacido Gracias a esa herramienta Maravillosa Que es la guitarra Y la música Y esa definición De mantener intactos Los sueños Atrás de la canción Por una angustia De amor Me dicen Comunista Por una angustia De amor También Socialista Y capitalista Mente Me cree Y ahora Me maltratan Los que me hicieron Y si es la canción Una herramienta Para hacerlo Hay que proponerse eso Hacerlo bien Hacer las canciones Ser amigos Ser consecuentes Ser solidarios Y que esa canción Que tú cantes Te quieran por eso Y puedas vivir por eso Y ser feliz por eso Con esta angustia de amor Gracias a todos Gracias a todos